Preguntan los que de esto nada saben, ¿por qué ustedes los mexicanos en sus canciones siempre hablan de muerte y de penas de amores? Y nosotros les decimos, porque al igual que los vivos, la muerte muere de amor. Y si cantamos, pues es para recordar, porque el amor, el amor también muere de olvido. Gaby no barrera, no entendía razones andando en la borrachera. Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches, y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Con una botella de caña en la mano, gritaba viva zapata. Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata. Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado. Su negra miraba, un aire le daba, al buitre de las montañas. Gaby no barrera, dejaba mujeres con hijos, por donde quiera. Por eso en los pueblos, donde se paseaba, se la tenían sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada. Camino barrera murió como mueren, los hombres que son bragados. Por una morena perdió como pierden, los gallos en los tapados.